En un futuro cercano y distópico, estar soltero es ilegal. La sociedad obliga a todos a tener pareja y los recién solteros son enviados a un hotel peculiar en el que tienen 45 días para enamorarse o serán transformados en animales. Curiosamente, cada uno puede elegir en qué animal convertirse si fracasa en su misión. En nuestra introducción a este mundo, una mujer con frialdad baja de su coche en medio de un campo y dispara a un burro. Quizás era un ex infiel del que se estaba vengando. Nuestro protagonista es David, un arquitecto cuya esposa, con quien llevaba 11 años, lo ha abandonado por otro. Por ello, fue llevado al hotel para encontrar otra pareja. David va acompañado de su perro, Bob, que es en realidad su hermano, transformado por no encontrar pareja a tiempo. Al llegar, una recepcionista lo entrevista y le pregunta sobre su preferencia sexual. David dice que le gustan las mujeres, pero luego pregunta si puede elegir cuál. La recepcionista responde que esa opción ya no está disponible. La mujer le indica que solo puede usar instalaciones para deportes individuales porque las canchas de voleibol y tenis son solo para parejas. Le menciona que tendrá una habitación sencilla, pero si encuentra pareja a tiempo, podrá cambiar a una doble. Para formar pareja es obligatorio que ambos tengan un rasgo único en común. Por ejemplo, David, que es miope, necesita encontrar una mujer que también lo sea. Antes de ir a su cuarto, la mucama le dice que le darán ropa, accesorios y zapatos. David pide zapatos de número medio, pero la mucama le indica que solo tienen números enteros. En su cuarto, la administradora, acompañada de su esposo, le explica las reglas del hotel. Le dice que si no se enamora y se convierte en animal, no se deprima, porque como animal tendrá otra oportunidad de encontrar pareja, aunque tiene que ser del mismo animal. Al preguntarle por su animal elegido, David dice que una langosta, porque viven más de 100 años, permanecen fértiles toda su vida, ama el mar y es hábil para nadar. La administradora lo felicita porque casi todos eligen ser perro y el mundo ya está lleno de ellos. La siguiente regla es aún más extraña. La mucama esposa la mano derecha de David y le coloca un candado en su cinturón para asegurarse de que no busque placer solitario. Al día siguiente, en el desayuno, David se hace amigo de Robert, que tiene un ceseo, y de John, que cojea. Los tres buscan una pareja que comparta sus respectivas características. Se topan con una mujer con sangrados nasales y otra descrita como desalmada, pero ninguna coincide con sus rasgos únicos. Más tarde se lleva a cabo una asamblea en la que los solteros se presentan uno por uno para compartir sus historias personales y sus rasgos distintivos. Por ejemplo, esta chica comparte que su característica definitoria es que tiene una muy hermosa sonrisa. Durante el día se organizan actividades diseñadas para fomentar la interacción y la formación de parejas potenciales. En una fiesta, David intenta conectar bailando con la mujer del sangrado nasal. Cuando ella mancha su camisa con sangre, le da numerosos consejos para limpiarla, y David se da cuenta que no tienen nada en común. La jornada culmina con una excursión al bosque, pero no para hacer un picnic, sino para cazar solitarios. Esos rebeldes que escaparon del hotel para no convertirse en animales. Con dardos tranquilizantes, los huéspedes atrapan a los solitarios y los llevan de vuelta al hotel para enfrentar su destino. Cada solitario capturado les da un día extra en el hotel. David no logra atrapar a nadie viendo sus días en el hotel disminuir rápidamente. Por otro lado está la estrella de la cacería, la mujer desalmada, quien ostenta el récord femenino de 192 solitarios capturados. El hotel se esfuerza por incentivar la formación de parejas a través de métodos, digamos, poco convencionales. Desde sesiones de exceso, frustrada por parte de la mucama, hasta demostraciones sobre los peligros de la soltería, como ahogarse comiendo solo o enfrentarse a conmigo sin un caballero protector. Quieren convencer a todos de que más vale estar acompañado que solo. Un día, Robert es descubierto dándose placer y como castigo, su mano es quemada en una tostadora. En el camión hacia otra casa de solitarios, David se encuentra al lado de una mujer aficionada a las galletas. Ella, desesperada por hallar pareja, le ofrece a David hasta favores excesos, pero él no muestra interés. Entonces confiesa que piensa en saltar de su ventana si sigue solo. En la piscina, John, el chico que cogea, intenta captar el interés de la chica de la nariz sangrante. Al principio, ella lo ignora. Así que, en un acto desesperado, John se golpea la nariz contra el borde de la piscina hasta sangrar. Al verlo sangrar, la chica cree que tienen algo en común y comienza a prestarle atención. Empiezan a salir y cada vez John se lastima la nariz a escondidas para mantener su conexión. Más tarde, ante todos, la administradora los declara pareja oficial. Vivirán juntos en una habitación doble y luego en un yate por un mes en total. Serán monitoreados y si tienen problemas, se les asignará un niño, porque eso suele ayudar. Con aplausos, salen de la fiesta. La película muestra cómo las grandes normas sociales y lo que nuestro círculo cercano espera de nosotros influyen permanentemente en nuestras decisiones y en nuestra vida amorosa. Aunque no nos demos cuenta. Vemos que el mundo en la película está organizado para eficientizar el emparejamiento. Para esto, impone reglas muy estrictas. Otorga poco tiempo para encontrar a alguien y castiga severamente a quienes no lo consiguen. Esto convierte la búsqueda de pareja en una necesidad para sobrevivir, más que en una búsqueda de amor verdadero. Y como resultado, las elecciones de pareja de las personas se vuelven meramente superficiales, pues la presión y la desesperación no permiten que se desarrollen conexiones más profundas. El sistema de este mundo refuerza las elecciones superficiales, dejando de lado el amor y los sentimientos. Esto puede parecernos ridículo y cómico, pero me parece que la película utiliza estas exageraciones para reflejar algunas de nuestras propias normas y prácticas con respecto a las relaciones. No tenemos una ley formal que prohíba estar soltero, pero vivimos rodeados de un discurso social que nos etiqueta como fracasados o deficientes si estamos solos. No hay una ley formal que nos dé un plazo para encontrar pareja bajo amenaza de convertirnos en animales, pero sí hay una presión social que nos urge a emparejarnos antes de llegar a una cierta edad, sugiriendo que nuestra vida es menos significativa o que no encajamos en el mundo de los adultos si no lo hacemos. Más adelante iré señalando más cosas. Un día David trata de ligar con una chica rubia de cabello perfecto a la que le queda un día. Le halaga el cabello y le pregunta si le gusta el suyo. Ella muestra desinterés y critica que está seco. Luego la administradora llama a la rubia para ver cómo quiere pasar su última noche. Va con su mejor amiga, la chica de la nariz sangrante, que le lee una carta para ella. En la carta habla de la tristeza que siente, admira su cabello y cuando menciona que la ciudad no será lo mismo sin ella, la rubia la corta con una bofetada. Entonces decide ver la película Cuenta Conmigo sola y al día siguiente es transformada en un pony manteniendo su cabello perfecto. La película Cuenta Conmigo es sobre la amistad. La chica rubia claramente se siente traicionada porque su amiga encontró pareja y va a volver a la ciudad y ella no. Por eso la golpeó cuando mencionó la ciudad. Te hace pensar en alguien que parece feliz por ti cuando encuentras pareja pero en realidad siente envidia. Otra cosa, el hecho de que prácticamente no se usen nombres en la película y que busquen algo trivial en común para emparejarse muestra lo superficial que son las relaciones en este mundo de la película. Tener un nombre nos da identidad, sin nombre todos somos iguales. Pero si dos personas comparten una característica parece que son compatibles. Esto parece sugerir la idea de que no importa quién sea la otra persona, lo importante es que parezca que encajamos bien juntos. ¿Cuántas parejas no se forman por este motivo? Unos días después la chica de las galletas se tira por la ventana tal y como lo había dicho. Pero no muere en el impacto, retorciéndose de dolor. La chica desalmada que está ahí no mueve un dedo por ayudarla. Con solo siete días restantes, David opta por fingir. Se acerca a la chica desalmada pretendiendo ser tan insensible como ella. Dice cosas crueles sobre la chica de las galletas y su estrategia funciona. Ella se traje el acto, aunque todavía tiene sus dudas. Así que más tarde, en el jacuzzi, la mujer desalmada finge ahogarse con una aceituna para probar a David. Él, fiel a su fachada, no mueve un dedo. Esto convence a la mujer y entonces la administradora los declara pareja trasladándolos a una habitación doble. Ahora David tendrá que seguir fingiendo que no le importa nada, lo cual es bastante complicado. En un momento íntimo, David casi la besa y después duerme con la mano cerca de ella. Esto hace que la mujer desalmada sospeche. Para probarlo, ella acaba con el perro de David, que es su hermano, para ver su reacción. Al principio David actúa indiferente, pero luego ella lo descubre llorando en el baño. Entonces, la mujer desalmada intenta llevar a David ante la administradora para que lo transformen en un animal indeseable, condenándolo a estar solo para siempre. Pero David la golpea y huye. Cuando ella lo sigue, David aparece con una pistola de dardos tranquilizantes, dejándola inconsciente. La mucama lo ayuda y promete guardar el secreto, aunque David no entiende por qué. David piensa vengarse golpeando a la mujer en el estómago como ella hizo con su hermano, pero como está dormida y no sentiría nada, cambia de plan. La lleva a ser convertida en un animal. Además de las leyes de este mundo, vemos que también el hotel hace todo lo posible por motivar la búsqueda de pareja, prohibiendo el placer solitario, ofreciendo zonas exclusivas para parejas y dando lecciones sobre los peligros de la soltería. Nos parece absurdo, pero aunque nosotros no tengamos lugares diseñados solo para parejas o demostraciones que exageren los peligros de la soltería, la tele, las tiendas, las revistas, las películas nos bombardean constantemente con el mensaje de que el matrimonio y encontrar pareja es esencial para la felicidad. Nos inculcan el miedo a envejecer solos, dejan a los solteros completamente excluidos y marginados, ignorando el hecho de que no todos desean o necesitan formar una familia. Todas estas presiones sociales permanentes que he mencionado nos empujan a ver todo en blanco y negro, como en la película, donde no hay términos medios para nada, como los tamaños de zapatos o las preferencias. Estar soltero se ve mal y tener pareja bien. Esto afecta nuestros comportamientos y nuestras elecciones amorosas. Nuestros seres queridos quieren que nos casemos rápido y esto a menudo lleva a discusiones. Hay quienes hasta evitan eventos sociales para no tener que explicar por qué están solos. Con esta presión permanente acabamos estresados y empezamos a actuar como las personas de la película. Buscamos pareja ya no por amor, sino para sobrevivir socialmente y lidiar con la angustia que eso conlleva. Ya no importa quién es la otra persona, sino que parezca que encajamos. Se fijan intereses en común con alguien solo para gustarle. Se conforman con alguien solo porque parece cumplir con lo que espera nuestra familia. O se ignoran cosas malas de la relación solo para no estar solos, etcétera, etcétera. Quizás después de todo no seamos tan diferentes a los personajes de la película. David escapa del hotel y en el bosque se topa con un grupo de solitarios y una líder. Tan dura como la del hotel. Ella le dice que puede quedarse aquí para siempre, pero sin relaciones románticas o sociales. Quienes incumplen esta regla sufren castigos severos como a dos que les cortaron los labios por coquetear. Y así le dan la bienvenida al grupo. Ahí una chica de pelo negro y con miopía, como David, siente una atracción inmediata hacia él. Pero por las reglas solo pueden ser amigos. Más adelante, durante una cacería de los huéspedes del hotel, Robert encuentra a David. Para salvarse, David intenta ganarse la simpatía de Robert asegurando que es su verdadero único amigo y lo extraña. Pero Robert, con solo dos días restantes, está decidido a atraparlo. Justo entonces, la chica de pelo negro interviene atacando a Robert y salvando a David. Simultáneamente, la mucama del hotel y la líder de los solitarios se encuentran escondidas. La mucama, que es espía de los solitarios, le cuenta todo sobre el hotel ya que los solitarios planan atacarlo. La mucama está harta de su pareja, pero no quiere acabar como huésped del hotel. La líder le pide paciencia y promete un lugar para ella en el bosque tras el ataque. Cada mes, cuatro solitarios actúan como si fueran dos parejas para poder ir de compras a la ciudad. Esta vez, la líder y su compañero son acompañados por David y la chica de pelo negro. En el centro comercial, un policía cuestiona a David cuando lo encuentra solo. Exige ver su certificado de matrimonio. Al decir David que su esposa, entre comillas, tiene el documento, el policía desconfía. Y justo entonces, la chica de pelo negro llega fingiendo ser su pareja y juntos logran convencer al policía. Después visitan la casa de los pares de la líder, quienes creen que ella tiene un gran trabajo y viaja por negocios. Los demás fingen ser sus colegas y David y la chica de pelo negro hacen como que son pareja con hijos. Ya en el bosque, David y la chica de pelo negro charlan más, luchando por reprimir la atracción que sienten. La noche del ataque llega y los solitarios con ayuda de la mucama se cuelan en el hotel. La líder y la chica de pelo negro someten a la administradora y a su esposo en su habitación. La líder pregunta al esposo sobre su amor por su esposa. Él afirma que la ama. Luego, le pregunta si podría vivir solo si su esposa muere. Él dice que sí puede, ya que pasa mucho tiempo solo mientras ella trabaja en el hotel. Entonces, la líder le da una pistola y le dice que dispare a su esposa para salvarse. Sin pensarlo, él apunta y dispara. Pero la pistola no tiene balas. La idea era mostrarles lo poco que les importa el otro, evidenciando su relación superficial. David intentó escapar de una sociedad que lo ahogaba con sus reglas duras y se unió a los rebeldes. Pero se da cuenta de que este grupo también tiene sus propias normas estrictas. Los solitarios rechazaron las relaciones amorosas creyendo que estas no son más que lazos superficiales entre personas egoístas. Sin embargo, terminaron creando otro conjunto de reglas igual de estrictas. La líder de los solitarios, quizás por alguna experiencia negativa previa, está convencida de que todas las relaciones son superficiales y sin sentido y por lo tanto es preferible estar solo. Y está decidida a probarle a todos que tiene razón. Por eso creo que prohíbe cualquier lazo romántico sexual en el grupo. Porque intenta evitar que se desarrollen vínculos profundos entre las personas para demostrar su idea. Los solitarios podrían representar a aquellas personas que, por malas experiencias en relaciones o por inconformidad con las normas sociales de las relaciones, adoptan una visión negativa del amor y eligen la soltería como un modo de vida permanente. Hoy en día empieza a haber cada vez más gente que ve estar soltero como una manera de ser libre y feliz. Sin embargo, la película nos muestra que incluso la rebeldía tiene sus propias reglas estrictas. Para mantener esa libertad tienen que controlar cosas tan naturales e incontrolables como los sentimientos y el deseo. Lo cual requiere de reglas bastante duras. Al mismo tiempo, David encuentra a John cenando en el yate con su pareja y una hija asignada para ayudarles con sus problemas. Todos vistiendo camisetas a rayas, reflejo de la cárcel en la que ahora viven. Le cuenta a la chica de la hemorragia nasal que John simula sus sangrados para estar con ella. Sin embargo, ella responde bofeteando a David y John lo expulsa del yate. Preferible voltear al lado ante los engaños que quedarte sola. Después los solitarios vuelven al bosque. Esa noche la mucama se une a ellos. En los días que siguen, David y la chica de pelo negro se van acercando más. Una vez, David se pone celoso cuando otro le da a ella un conejo, su platillo favorito. En otra ocasión, ponen la misma música, bailan juntos y terminan besándose. En otra salida a la ciudad, vuelven a visitar a los pares de la líder. Los pares tocan la guitarra y sintiéndose libres de actuar como pareja, David y la chica de pelo negro se besan apasionadamente. La líder los ve, se siente incómoda y los interrumpe pidiendo que respetara a sus padres, aunque la madre de la líder dice que no le molesta. De regreso en el bosque, David y la chica de pelo negro traman escapar juntos para vivir juntos en la ciudad. La chica escribe su plan en un diario, pero antes de que puedan actuar, la líder lo encuentra. Descubre su amor prohibido y su plan de fuga. La líder se enfurece, pero decide no enfrentarlos directamente y maquina otro plan. A David no le hace nada, pero la chica de pelo negro no tiene tanta suerte. La líder la engaña haciéndole creer que la llevará a corregir su miopía en la ciudad, pero en realidad la deja ciega. La chica de pelo negro se enfurece y reclama a la líder por haberla dejado ciega a ella en lugar de a David. Este reclamo puede hacer que pensemos que la chica no amaba realmente a David, sino que estaba con él por conveniencia. Pero recordemos que la película juega mucho con ironías y ambigüedades. Si eso fuera verdad, tal vez David haya sido el único que realmente amó durante toda la película. O puede ser que la chica fingiera frialdad frente a una líder que desprecia los sentimientos. O puede que esto muestre que, aunque intentes alejarte de la sociedad, sus efectos te siguen. En una sociedad donde se refuerza el interés personal y se reprimen los sentimientos y el amor, el egoísmo parece como algo natural. La chica intenta atacar a la líder, pero por error acaba con la mucama, pues la líder la engaña poniendo a la mucama en su camino. Entonces, en un giro extraño, la líder la perdona y le permite ir con David. Probablemente para demostrar que ahora que ya no comparten un rasgo en común, la relación no va a durar. Al principio, ella oculta su ceguera, pero luego se sincera. Le preocupa que David la abandone al ya no compartir el rasgo que tenían en común. David, aunque preocupado, decide quedarse y la ayuda a adaptarse, haciéndole juegos para desarrollar el tacto y el olfato. A medida que los días pasan, buscan otras cosas en común, pero descubren que más allá de su situación actual, no comparten nada. David quiere besarla, pero sin nada en común, ella dice que ya no es posible. Entonces David idea un plan. Eliminar a la líder, escapar del bosque y luego cegarse para igualarse a ella. Por la noche ponen en marcha su plan. David captura a la líder, la ata y la arroja a una tumba abierta para que unos perros salvajes se encarguen del resto. Cuando la chica de pelo negro se queda ciega, la relación entre ella y David empieza a enfriarse. Después vemos que David considera cegarse él mismo creyendo que las similitudes superficiales son necesarias para mantenerse unidos. Esto es porque ambos crecieron con la idea impuesta de que las parejas deben compartir características específicas para estar juntos e internalizaron esta expectativa. En nuestra vida también seguimos muchas normas y expectativas de la sociedad no muy lógicas, sin cuestionarlas mucho. De esta forma la película parece querernos hacer pensar si lo que consideramos normal en las relaciones realmente tiene que ser así, o si estas ideas son solo cosas que hemos asimilado durante toda una vida de presiones sociales. Con ropas de civiles, David y la chica de cabello oscuro salen del bosque y entran en una cafetería. David pide un cuchillo al mesero y se va al baño. Muerde un papel para no gritar mientras se prepara para cegarse. La chica espera, pero el tiempo pasa y David no vuelve. Y de repente la historia termina, dejando el destino de David y la chica de pelo negro a la imaginación del espectador. Durante la película vimos dos grupos, el régimen y los solitarios. Grupos opuestos pero que pecan de lo mismo. Ambos intentan controlar el amor. El régimen busca forzarlo mientras que los solitarios quieren reprimirlo. Ambos están tratando de controlar algo que en realidad no es nuestro para mandarlo. Esto puede ser uno de los grandes mensajes de la película. El amor no se puede exigir, negociar, forzar o borrar. El amor es de sí. Se posa donde gusta, llega cuando decide y se va cuando le parece. David y la chica de pelo negro son un claro ejemplo de esto. No estaban obligados a estar juntos, no tenían un límite de tiempo ni reglas que seguir para su relación. Su amor simplemente surgió a pesar de todas las restricciones impuestas por ambos mundos. Son la única pareja en la película que parece genuinamente compatible. Quizás el mensaje sobre las relaciones sea que si buscamos un amor genuino, quizás lo mejor sea dejar que ocurra y florezca de una manera natural. Al final de la película no se nos dice qué decide hacer David ni qué futuro les espera a él y a la chica. El director nos deja con la incertidumbre a propósito. Algunos tratan de adivinar si David optó por cegarse por amor o no, pero creo que el punto de dejar el final abierto es para que pensemos más allá. Si David se hubiera cegado por amor, la película terminaría reforzando la idea de que tener pareja es lo más importante. Si hubiera decidido huir, pareciera que está eligiendo una vida de soledad como la mejor opción, igual que los personajes que prefieren estar solos. Pero al no cerrar la historia, el director nos da la libertad de imaginar lo que para nosotros sería lo ideal. Nos da la chance de imaginar nuestro propio final, nuestras reglas y lo que consideramos ideal. Tal vez no te sientes cómodo siguiendo las expectativas sociales y prefieres buscar un camino diferente, ya sea en pareja o solo. O tal vez te sientas bien con las normas que ya existen. O quizás prefieras estar solo por una etapa o simplemente prefieras dejar que la vida te lleve sin las presiones y expectativas de los demás. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.